A partir del 17 de marzo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez asumirá la presidencia de la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, durante el Encuentro Nacional de Presidentes Municipales. El protocolo de renovación y toma de protesta de los integrantes del nuevo Consejo Directivo Nacional, actualmente encabezado por Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Jalapa, se llevará a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México. Será el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Xón, el encargado de tomar protesta a quienes integren el equipo de trabajo de Acosta Gutiérrez para el periodo 2017. Cabe destacar que el alcalde hermosillense tendrá la representación de presidentes municipales del país, con los cuales participará en un diálogo y presentará el Plan Anual de Trabajo, Proyectos y Prioridades para este año. En el encuentro también estará presente Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora, Yerubiela Vilavillegas, Gobernador del Estado de México y Presidente del Consejo de Honor de la FENAM. Para El Imparcial.com, Ernesto Lugo.